Play Vera con la papaya Hola y bienvenidos mis queridísimos Y estamos aquí porque hemos venido Si no nos daníamos Estamos con MyControl y no con el Rios ¿Cómo estáis chavales? Hola Muy bien Y vamos a jugar un escondite chavales Como van a los escondites ¿Cómo será el escondite más rápido el Rekord Mundial? Sí, sí, mira, 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 mira ¿Cómo corremos? Mira cómo corremos Buscaramos un montón Porque el mapa es muy grande Y entonces hay que esconderse rápido Y buscar rápido Vale, pues vamos a darle al chisme, ¿no? Dale, dale Le doy Le da ¡Oh! Verde Mike, te vas a salir rojo ¡Toma! La ha recogido a ti ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Qué injusto la mierda! A contar A contar ahí Ahí Vale, cuento, ¿eh? Venga, cuenta Espera, 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 espera No, no, no No, no, no eras tan rápido ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Tiqui, tiqui! Oye, no vale cruzar el horizonte más de tres veces, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale, perfecto! Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta No consigo entrar por la puerta, eso es muy rápido Vale, ya Cuento en Tarantino Uno Dos Tres Cuatro Que el que cuenta soy yo Que tengo la luna roja Vale, vale Cuatro Seis Siete Ocho Nueve y diez Voy el que no se sabe a eso de escondido ¡Aah! ¿Qué dice? ¡Eh! ¿Qué habéis dibujado aquí? Que no ven niños ¿Qué han dibujado? El timba este Es un guarro ¿Qué cosas? Han hecho un tirachinas Eso influye a la violencia ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vosotros sabéis que los chinos En Tarantino nos tienen un tirachinas? No influye Sí, sí Este es que le influyen muchas cosas Es que es difícil saltar Tronino ¿Dónde estáis? Es que no sé dónde quieres ir ¡Aah! ¡Paquete! Quiero ya ver los fuegos artificiales Los quiero ver ya Míralos, míralos No, no, no Tronino Tiro fuego, tiro fuego Mira, mira, mira Mike, Mike Vais, vais ¿Vais, vais? Tengo un problema Es que me he quedado encerrado en un barco ¿En qué barco? ¿En qué barco? ¿En qué barco? ¿En qué barco? A ver, espera, espera Para salir ¿En la barco? En la barco En la barco En la barco, sí ¿Qué digo? ¿Sabéis vosotros que los chinos Tienen tras piernas un tirachinas? Vale, sí No ven niños Qué gracioso ¿Verdad que sí? Es el muso Vale, fuego artificiales Fuego artificiales Que no, que no No hay fuego artificiales Estoy en el Kraken ¿Y vosotros? También Justo ahí ¿Otro? Es que es muy difícil ver a la gente Con lo que corremos Hola, Rius ¿En serio? Es que es muy difícil moverse Con esto, como corre ¿Dónde estáis? ¿Quién está en el Kraken? ¿En el Kraken? ¿En el Kraken? ¿En el Kraken? ¿A que se puede subir al Kraken? ¿Claro que sí? ¿Te estoy dejando pistas? ¿En el Kraken? ¿Estáis debajo a la sombra del Kraken? ¿No? ¿Trolinos? Madre el pollo El pollo lo ha salido Lo he visto esta vez A ver, como Trollino odia el langostino Y todo producto de mar Tiene que estar lejos del Kraken Noo, está aquí debajo Es más, mira, mira, mira Está corriendo para el lado del Kraken ahora Corre, corre debajo del Kraken Es imposible hacer parkour con esta velocidad Estoy debajo del Kraken, parquelita Estás debajo del Kraken Ocho, os he visto, os he visto Rios, prepárate a pillar ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vamooos! ¡No vengas para acá, parquelas! ¡Venga, Trollino! Me has ayudado a buscar Sí, ahí te deja una pista ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! No, no enseñes a buscar ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! ¡Mata el pollo! Ahí está el pollo asado ¡No! ¡No! ¡Mata el pollo! ¿Por qué? ¡Maldito! ¡Deja de correr! ¡Es otra cosa! ¡Ah! ¡Seco! A ver, ¿dónde está el listo? El listo de la redstone que me tiene frito ¿Dónde estarás listo de la redstone? ¿Has hecho? ¿Has hecho KFC conmigo? ¿Vuelve? ¿Hay una cruz aquí de redstone? ¡Hombre, Trollino! ¡Hombre! 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 ¡Yo soy! ¡Yo soy! Pero alguien se ha ido pitando ¡Pi, pi, pi! ¡Yo soy! ¡Eh! ¡Eh! ¡He visto a Trolli! ¡Eh! ¡Y a Timba! ¡No! ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Debajo el Kraken! ¡Hombre! 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 ¡He visto por aquí a Timba! ¡Yo no he visto a nadie! ¡Eh! ¡Hola! Comoines se han venido a 갖고! ¡Hombre! 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 con todo yo estoy debajo de otra vez más adelante ya me caído el mapa ¡Séreo! ¡Séreo! ¡Saludame! ¿Dónde estás, Timba? Siempre, a ti te va a decir No veo al Timba, eh Dinos por donde, dinos por donde Ma, y por donde estaba Aquí, 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 mirad, mirad Por debajo del cracker subiendo aquí ¡Fresquito, fresquito! ¿Dónde yo los veo, eh? ¡Es un cohete, guarro o algo! Si, hombre, va tirando el cohete Pero si no estamos ahí En más cerca estaba yo y me he caído He tirado un montón de cohetes, eh No los hemos visto, a ver Mira, más cohete Por aquí tiene que estar Eso es que estamos lejos No se oyen, eh ¿No se oyen? ¡Ah, sí, sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! No lo he visto, pero está por aquí el fuego artificial ¿Dónde? Tepeate, tepeate No vale eso No vale eso Es que es muy grande el mapa Por aquí he visto fuego artificial ¡Timba! Es imposible moverse por aquí sin caerse ¿Cómo se lo pasa, eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Es que está aquí troleándonos ¡Hasta luego, Kraken! ¡Ahí está el Kraken! ¿Para Kraken? Sí No serás un Kraken No serás tú un Kraken Soy un Kraken Pensa igual, ¿no, Rius? ¿Por dónde se sale aquí? Por detrás Ahora por detrás ¿Pero dónde está? Si encuentras el final del mapa te das la vuelta A ver, voy a contar Uno Dos ¿Estás contando? Tres ¡Uy! 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 ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a pillar! ¡Me voy a pillar! ¡Aaah! 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 ¡Es imposible darle! ¡No le puedo dar! ¿Dónde está? ¡No le puedo dar! ¡Es imposible! ¡Es imposible pegarle a alguien con esto! O sea, tú sabes que es propio mi pitro, Lino ¡Claro! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Va contra la fuerza humana esto! ¡Soy ocurridizo! ¡Yo os he perdido totalmente! ¿Y qué veis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Darle! ¡Darle! ¡Que está ardiendo! ¡Ya me está ardiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí ya está! ¡Eh! ¡Que se mete aquí a la contra! ¡Eh! ¡Nos ha hecho un lío! ¡Es imposible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es imposible no darle a otros! ¿Se ha metido? ¿Se ha metido? ¿Aquí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pesao! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soy más rápido de lo este, chaval! ¡Ahí no te va a pillar nunca! ¡Pues el sitio, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues el sitio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! Y... ¡Patata! ¡Patata! ¿En serio? ¿Patata? ¡Patatilla! 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 ¡Primero! ¡No, no, no! ¡No vengas! ¡Primero venía por aquí! ¡Ah! ¡Ahí no hay nada, pollito! ¡Estamos viendo! ¡La que ha liado pollito! ¡La que ha liado pollito! ¡La que ha liado pollito! ¡Ah! ¡Que me han puesto pistas! ¡La ha puesto pistas! ¡Ah! ¡Dale! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que está quemado! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no me veas! ¡A mí no me veas! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Mike! ¡Me lo aportan! ¡Tengo que salir! ¿Dónde está Timba? ¡Yo no he comentado! ¡Ya no está! ¡Yo no he estado ahí! ¡Eh! ¡Timba lo tiene que estar viendo todo desde su puesto! ¡A que esté a salvo! ¡No! ¡No! ¡Me he salido de servidor! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No estoy! ¡Eh! 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 ¡Ya los he perdido! ¡Ya los he perdido! ¡Ya los he perdido! ¡Eso está bien! ¡Trolito! ¡Ay! ¡Eres un bajadero! ¿Dónde está Timba? ¡Yo también los estoy buscando! ¡Que me he salido de servidor! ¡Que no estoy! ¡Mentiroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollito! ¡Male, mira el Rius! ¡Qué ciego está! ¡Qué morro! ¡Qué morro! ¡Y estas polleras! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no veo nada! ¡No ves nada! ¡No ves nada! ¡Pollito! ¡Si te hemos dejado un camino de gestos! ¡Mira cómo voy de repente! ¡Frio, frío! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Frio, frío! ¡Frio, frío! ¡Frio, frío! ¡Fridísimo! ¡Caliente, caliente! ¡Fridísimo! ¡Frio, frío! ¡Yo me voy por aquí! ¡Muy frío! ¡Muy frío! ¡Vamos! ¡Y ahora por aquí! ¡Templado, templado! ¡Ay, ay, ay! ¡Justo ahí! ¡¡Frio, frío! ¡Aquí no hay nadie! ¡Frio, frío! ¡Que sí! ¡Arriba, arriba! ¡Más caliente! ¡Arriba! ¡Arriba está Mike! En encima del azul ¡Sí, sí! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡Frio, frío! ¡Paraquela! ¡Paraquela! ¡Frio, frío! ¡Caliente, caliente! ¡Muy bien, pollito! ¡Sí! ¡Se va calentando, se va calentando! ¡Caliente! ¿Dónde estará? ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Que me pica el culete! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que se lo trae! ¡Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo! ¡Ah! ¡No, no, no, tío! ¡No, no, no, tío! ¡Que te ha pasado, que te ha pasado! ¡Que te ha pasado Mike! ¡Ya más! ¡Aquí! ¡No, que te ha pasado! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ha matado Trolli! ¡Sí! ¿Y dónde está el resto? ¡Mago, soy yo! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡No, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡No me ayudes! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, te vendas! ¡No te vendís! ¡Voy a decir! ¡No! ¡Pero no has visto! ¡No te vendís! ¡Sans! ¡Pfff! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres lío, no! ¡Tres lío, no! ¡Tres lío, no! ¡Se van a gastar los cohetes! ¡Que me ibas a dejar vivir! ¡Se van a gastar los cohetesitos ya! ¡No, no, no! ¡Hola, Mike Cracko! ¡Qué raro! ¡Que era el Campero de Timbal último! Sí, siempre queda el Campero, ¿eh? Yo Campero, mentira, ¿sabes? Estoy por hacerme un TP anticamper, ¿sabes? Te voy a matar a surikenazos No puedes Yo no lo tengo tan idea de eso Sí, sí puedo Yo voy a Mike ¡Va, da una pista! ¿Dónde estás? ¡Viene Mike a por mí! Si es que te he visto ¡Tengo una vista de alguien a uno! ¡Está abajo de Cracking! ¡Ahí está, ahí está! ¡Darle, darle, darle! ¿Dónde está? ¡Ahora es el grande doña! ¡Jajajaja! ¡Mis carajos! ¡Le he hecho tan lío! ¡No vale, no vale que te vayas! ¿Cómo que no vale? ¡No ha ganado ni ha ganado! ¡Vamos, vamos a mirar así no! ¡No, no, 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 no! ¡Ehhh! ¡Como esquivo a suriken! ¡Como esquivo a suriken, chaval! ¡No, no, no! ¡Se pegan! ¡Que soy yo, Mike! ¡Se pegan entre ellos! ¡Se pegan entre ellos! ¡Se pegan entre ellos! ¡Que soy yo, Mike! ¡Ja, ja, ja! ¡Riu! ¡Qué campero! ¡Qué campero! ¡Uy! ¡Qué campero eres! ¡Que es un campero, tío! ¡Deja de correr! ¡Necraciano! ¡Pero mira, mira! ¡Yo voy a seguir a Ryu! ¡Que Ryu no me ve! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, que me ha pillado! ¡Pilla ya! ¡Ahora ya! ¡Que rico, rico! ¡Que buena! ¡Yo voy a seguir a Ryu! ¡Que Ryu no me ve! ¡Dice! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ehhh! ¡Se está contando! ¡Se está contando! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Mmm! ¡No! ¡Pero he visto otra cosa! ¡Un lindo pollito! ¡Un lindo perrito! ¡Pero se me ha escapado! ¡Se ha escapado el perrito! ¡Estoy dando vueltas ahí! ¡Lindo perrito! ¡Ahí va! ¡Tengo su riquen! ¡Se te va! ¡Cuidado! ¡Polluelo! 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 ¡Que soy cazador! Mira ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Que seas cazador! ¡Que eres cazador! ¡Que es... ¡es un perro de caza! ¡Deja-me, déja-me! ¡No! 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 ¡Ya, hombre! ¡No! ¡Y vuelve a quedar el campero de Timba! Soy el mejor y lo sabéis, chavales. Soy el mejor en escondirte. Es el mejor, es el mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Timba? Matarile. Matarile. ¿Dónde está el Timba? En el fondo del mar. Matarile. ¿Dónde está el fondo del mar? En el fondo del mar. Fondo del mar. ¿Pero eres un Kraken o no, Timba? No soy tan Kraken como tú lo pintes. Pero estoy tirando mucho petardos. Pues estás a tomar por Saken. Estás a tomar por Saken, también te lo digo. Por Saken, Kraken. No me lo creo, tío. No me lo creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba del barco, el guarro. ¿En serio? ¿Dónde estoy? A bajarle, le bajamos, le bajamos. Le he dado, le he dado, ¿eh? Y yo a vosotros. ¿Cómo ha subido ahí? Es un guarro, el tío. No me habrá subido, chiqui, chiqui. Decidme, yo no subo, nada más que por pereza. Ahí te quedas. Mátalo, mátalo, lo matamos aquí. ¿Qué vao, chaval? ¿Cómo se esfuerza, Trollino? Su nivel de fuerza está sobre los 9000 puntos. ¡Ah, qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Más gayao! ¡Más gayao! ¡Más gayao! Es como que hable decir que no vas a subir y subir a escondidas. ¡Más gayao! ¡Más gayao como un perro! ¡Más gayao como si fuera malo! ¡Más gayao como una sorpresita! Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo con vuestros amigos. Sobre todo con vuestras amigas. Y mirad en la descripción, que está el canal de los compañeros. Y nada, chavales. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!